Pero de todos modos, ella me preferiría a mí. Bueno, puedes encargarte de enseñarle el humor, ya que el mío no te hace reír. De acuerdo, quien recupera el peluche primero será el mejor padre. ¡Yo soy el primero! ¡En tus sueños, Tiki Motas! ¡No! ¡Eso es hacer trampa, Marinette! Lo tengo. ¡Voy a cambiar las reglas! El que más pesa al otro es el mejor. El que más pesa al otro es mejor. Espera, milady. Quería preguntarte algo. ¿Te gustaría llevarlos de nuevo? Mis pendientes. ¡Eres tan perfecta, milady! Por cierto, le dije a Nino que no voy a ir a dormir a su casa, así que voy a dormir en la tuya. ¿Qué? ¡Wow! ¡Me encanta tu nueva decoración! La última vez que estuve aquí, todavía estaban renovando tu apartamento. Y huele muy bien. Ya que te estás invitando a mi casa, yo... ¡No toques eso! ¡Esas son mis galletas! No te vayas a destransformar. ¿Qué? ¡Por favor! ¿Podemos dormir juntos? ¿Mmm? Buenas noches, mi adorable lady que amo. Mi futura esposa, si quieres acompañarme a la cama, te daré muchos mimos. ¡Eso no funciona conmigo! Funcionó muy bien conmigo. No, mañana vuelvo a Londres. No puedo volver a verlo pronto. ¡Aidren, quizás! ¡Quiero un abrazo! ¿Estás durmiendo? No puedo volver a verlo pronto. ¡No! ¡No puedo volver a verlo pronto! ¡Van, ch zombarame! ¡Van, chuche! ¡Van, ch stinky. ¡No puedo volver a verlo pronto! ¡Y holo, chico! ¡ profession, chico! Gracias por ver el video 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 Esta vez puedes contar conmigo Somos un equipo Tú y yo contra el mundo como siempre Cuando me hablas así me pones caliente Bueno, ¿qué quiero decir? Sí, olvídalo, sigo con el tartamudeo Siempre lo encontraré adorable Todavía tiene las cicatrices Sí, siempre miro esas cicatrices y pienso en ti Y en lo importante que siempre ha sido para mí Cuando toqué fondo fuiste tú, así que permíteme estar ahí para ti Por el resto de mi vida Hemos pasado buenos momentos juntos Otros dolorosos, otros dolorosos, otros únicos Y todos nos han llevado a este momento Y crearemos otros aún más hermosos Quiero compartir todo contigo, mi lady ¡Vamos! 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 Marinette, me tengo que ir Yo también, gatito Tengo una reunión en Londres En cuanto tenga tiempo libre Iré a verte, lo prometo No te preocupes Podemos llamarlos Sí Fue muy agradable dormir en tu casa Había esperado tanto tiempo este momento, ¿sabes? No puedo esperar a verte De nuevo Adrian, te amo Yo también te amo, mi lady Te extraño Te daré un montón de besos en nuestra próxima patrulla Y estarás tan sorprendida Que me darás una sesión de mimos gratis Vamos Debes irte ya, gatito Así empezó todo de nuevo Volvimos a ser la Light Junior De París Seguí trabajando duro Hasta que mi marca se convirtió en un éxito mundial La nueva dueña del Miraculous de la Mariposa apareció Pero mi equipo y yo Luchamos contra ella Emma llegó Y yo soy la madre más feliz Y la mujer más satisfecha del mundo Me despedí de mi último remordimiento No entendí del todo Pero estoy bien con eso No entendí del todo Y yo soy la madre más se convirtió en un amistad Y yo soy la madre más que no No entendí del todo Y yo soy la madre más que no Y yo soy la madre más que no Gracias por ver el video.